Hola, hola a todos, bienvenido un día más al canal, espero que estéis todos estupendamente muy bien Hoy me encuentro en Primaria y voy a hacer un tour por toda la tienda de todas las cositas que va llegando de Navidad Por ejemplo, vamos a empezar aquí por este pack de 7 unidades Entre ellos viene coleteros, pulseritas, pinzitas, lo tenemos por 4€ Mirad, son todas las cositas que lleva Ahí os enseño Y luego pues el estuche lo podemos utilizar para decorar el árbol también Y aquí tenemos otro coleterito ahí con las patitas de Papá Noel también Por 2€ lo tendríamos, está muy 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 mono Ya me decís que tal parece el precio Y aquí tenemos más coletero el pack de 6 unidades Aquí os enseño uno por uno, lo tendríamos en 3,50 Yo creo que este está bastante bien de precio por 3,50 Y seguimos por este lazo que como podéis verlo es bastante grande Muy bonito también la tela y lo tendríamos por 3,50 Y seguimos aquí por este pijamita familiar por 12€ Que pues no sabría decir las tallas que lleva Pero se supone pues que también está para mamá, para papá, para el bebé Mirad aquí os enseño, incluso ahí está para el perrito también Podéis ver aquí Y pues si dependiendo pues de lo que sea tanto para bebé como infantil Pues son diferentes precios Esto pues se haría infantil Creo que está hasta la talla 15 como he visto más o menos por aquí Vale os enseño, mirad aquí uno más pequeño y uno más grande De Mickey Mouse Bueno Mickey Mouse todos ahí de la película Y aquí tenemos otro también Este pues ya es uno un poco más para invierno Además la tela está súper suavecita Y este tendría un precio de 16€ Y lo mismo es familiar Aquí os dejo la fotito para todo Como podéis ver para bebé, para el perrito, para todo Es lo que lleva Y lo mismo vuelvo a decir dependiendo pues Son los precios tanto de bebé o como del perrito Que yo supongo que lo van a traer Por eso está la etiqueta ahí Y aquí tendríamos otro también por 10€ Este que lleva el Papá Noel Y el pantalón en rojo a rayitas Con rayitas blancas Este es muy finito Vale para que lo tomáis en cuenta Y lo mismo Aquí es familiar Como ya sabemos pues esto vendrá poco a poco Irá llegando Creo que si no me equivoco Hay algunos que son repetidos del año pasado Este me parece que lo vi el año pasado Es que no lo sé la verdad No, no lo sé Bueno este es el mismo que os he enseñado antes Por 11€ Este ya son más para más pequeñitos Vale porque son para bebé Para bebé Porque ahora estoy en la parte de bebé Aquí tendríamos otro Vale Pues este es el body Como podéis ver aquí Este lo tendríamos en 7,50€ Como digo pues varía dependiendo De que sea para mamá, para papá Para el bebé, para el perrito Pues eso va dependiendo Este es de bebé De 3 a 6 meses Si lo mismo hay hijo en ceño Pues lo mismo Es familiar Y aquí tendríamos estos calcetines Tiene el pack de 5€ también por 3,50€ Está muy 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 bien Para mí está muy bien de precio Por 3,50€ Y aquí vienen 5€ Y mirad Más cositas navideñas Por 4,50€ Por 4,50€ Tenemos aquí estas pantuflas También estamos en la zona infantil Y tenemos estos calcetines Que también creo recordar Que estaban el año pasado Vamos No me recuerdo bien Por 4,50€ También tenemos el pack De estas braguitas Va dependiendo también Hay hasta la talla 15 Y esto lo tendríamos Mirad ahí hijo enseño Las tallas ¿Vale? De 15 a 14 Tiene de un año y medio A 15 De 15 a 14 Y seguimos Con más ropita navideña Aquí tendríamos este conjuntito Por 13,00€ De la mini Ay no Qué bonito Qué bonito Estoy en la zona De 0 meses A 24 ¿Vale? Ahí os he enseñado el pantalón Como podéis verlo Pues este ya más es para frío Pues por 13,00€ Aquí tenemos un pack también Ya Estos no son tan Son un poquito finitas Mirad qué bonito Os voy a enseñar El otro que lleva atrás Que es en color blanquito Y este lo tendríamos Por 10,00€ ¿Vale? 10,00€ Aquí os enseño El otro Este ¿Vale? Ay no Qué monada Qué monada Qué monada Y seguimos por aquí Con estos body El pack de tres bodies De Mickey También pues son Navideños Mirad ahí Tenemos el rojo Y este pues es el que lleva atrás Está muy bonito Sigo en la parte De bebé también Y este lo tendríamos Por 11,00€ El pack de tres bodies Y aquí tendríamos Estos baberitos Vienen tres Mira para ser conjuntito Con todo lo que os he enseñado ¿Vale? Esto lo tendríamos En seis euritos Cada uno O sea, le dan dos Dos euritos Cada babero Creo que se llama así Babero ¿Verdad? Y mirad estas pantuflas Ay, de papá noel Qué bonito De verdad Qué bonita Las cosas de bebé Ay, qué bonito Mira, ahí os enseño Qué tal Cómo son Y esto Lo tendríamos En cinco euritos Si no me equivoco Me olvidé mirar El precio Y aquí tendríamos También estos De reno Y lo tendríamos En seis euritos Pues está Arredondaría por ahí Entre cinco O seis euritos Y ahora nos vamos En la parte Pues también De ya para niños Más mayores Este lo tendríamos Por 11 eurito Aquí de Marvel Que sería Hasta la ocho ¿Vale? Sería Creo que es de un año Hasta la ocho Si no me equivoco Bueno, pues hasta Hasta la talla ocho Aquí tendríamos Otro por 12 euros También es de Marvel De Spiderman De Batman Vamos No me gustas Estos que llevan Muy cargados Aunque llevan El medio Es suficiente Pero bueno Vamos Que también está Muy bonito Este mirar Este Ay, qué bonito Este de Ay, no me sale A mi hija lo ve Esto y le encantan Los dinosaurios Por 10 euritos De esta parte Hasta la vez Siete y ocho Y seguimos Con más calcetines También Mirar estos Estos vendrían Dos Los tendríamos Por Tres euros Tres o dos euros Ay, no Este lo tenemos Por dos euros Solo viene uno Y tenemos estos pijamitas Debo decir que los pijamas son Por ejemplo, este Yo se lo compré El año pasado A mi hijo Eso si no me recuerdo El precio Si me costó Creo que me costó Dieciséis Y este año Vale diecisiete Que vale un euro Más No lo sé Pero este lo tiene Mi hijo Este lo tiene Porque yo se lo compré El año pasado Que hay muchas cosas Del año pasado Así que vamos Aquí tenemos este De Spiderman Por dieciséis euros Que en vez Vienen tres piezas Aquí os enseño Que son No, vienen cuatro Perdón Una, dos, tres Cuatro piezas Y este pues también Vienen cuatro piezas Vale Y nada Aquí pues tenemos más Tenemos de ahí De la patria Cuya canina También